A este señor lo meto. Ahora bien, hablando de onces, para mañana, que muchas veces dicen, bueno, han vuelto de manera escalonada, la información solo la tiene. Porque han llegado de diferentes sitios del mundo y en diferentes fechas. Fíjate, hoy es el primer día de Madrid ante el Chelsea, ante el City, y todo funcionó a las mil maravillas. Me viene a la memoria una imagen de Vallejo, quizás de los Peju. Juega menos minutos, jugando esa prórroga impecable ante el City, y una imagen de él cuando acaba el partido, de pie, y los tres, cuatro jugadores del City sentados, hundidos, porque habían sido derrotados. Pues eso es la imagen de que incluso los que puedan tener menos minutos, que era el caso en aquel momento de Vallejo, cuando salen y cuando salieron, lo hicieron a las mil maravillas y esa confianza la tiene Ancelotti. Mira, es que por ejemplo, en el grupo, en el rondo que estamos viendo, mientras vemos a Carlo Ancelotti, cómo se dirige precisamente a esa zona del terreno de juego, con la gorra, estamos viendo que todos ahí, salvo Mendy y Benzema, que estuvo diseñado y que luego, bueno, ya sabemos la historia con The Sands, han estado en el Mundial. Sí, sí, curiosamente, yo imagino que esto forma parte de la aprobación, juntar a los que han estado en el Mundial. La verdad es que es una imagen tremenda frente al nivel, la calidad de estos jugadores, y bueno, que después de que ha acabado el campeonato del mundo en Qatar, estén, los que estemos viendo aquí, no haya pasado nada grave, el único que tuvo esa lesión fue Karim, y por la cabezonería, eso lo digo yo, Didier de Sands no siguió con la selección francesa, pues bueno, ha podido prepararse aquí, y esta va, probablemente estará en Pucera. Así que, menuda imagen, varios de los internacionales mundialistas. Mira, Modric te llega al tercer y cuarto puesto, es decir, llega hasta el final, hasta el penúltimo día, digamos, los franceses en la final, y luego, por ejemplo, tienes ahí a los brasileños, que también con Corazia, en uno de los partidos más intensos y emocionantes, en fin, estaba claro, fueron 12 jugadores del Real Madrid, y vamos a ver, efectivamente, cómo está cada uno de ellos, hay que ver, tiene, hay que ver cómo, las gráficas de rendimiento, de cómo están de cada uno, porque aquí cuando vimos el entrenamiento con las máscaras, para ver cómo estaba físicamente cada uno de los jugadores, pues hoy, auténtica incógnita. Y luego, es verdad que tienes muchos partidos por delante, es decir, que no juegue mañana Modric, o que no juegue ninguno de los franceses, que luego tienes la semana que viene Copa, tienes el Villarreal, el día 7, y es que no paras, ahí lo vas a utilizar más, sí o sí, ya lo sabes. Fíjate, son todos viajes, va a haber un montón de desplazamientos, la vuelta en el Verdad 1 se retrasa hasta final de mes, el partido ante la Real Ciudad, y va a haber 6-7 partidos fuera de casa, con lo ajetreo que eso supone, entre otras cosas, un viajecito a Arabia, casi nada, de una semana, esperemos que de una semana, y pues evidentemente, todos los 0-1 consecutivos, 1-1-4, remontando un gol inicial del Valladolid. Mira, cinco historias y un empate en las últimas seis visitas a Zorrilla, 14 goles a favor. Se le da bien Zorrilla, pero evidentemente eso no tiene nada que ver, cada partido es un mundo, y más en esta situación nueva, pero bueno, no es mala señal que hay un campo complicado para otros, de un momento, en los últimos tiempos, para el Madrid ha sido accesible. Te iba a decir que se enfrentan dos equipos que lo hacen muy bien en la siguiente parcela, es decir, el Valladolid en su campo está sacando buenos números, y el Real Madrid es el mejor equipo visitante en la liga, una vez más, una temporada más. El Madrid ha habido temporadas, en estas temporadas tan exitosas, en las que incluso en ocasiones, ha sacado más puntos fuera que en el Bernabéu, lo que dice mucho también, hombre, en casa los rivales se te abren un poco, no vienen tan blindados, no juegan tan blindados como pueden hacerlo en el Bernabéu, y eso también puede ser una opción para que el Madrid desarrolle ese fútbol y consiga éxitos. Fuera de casa, el Madrid lleva varias temporadas siendo el mejor, y esta temporada, pues evidentemente así es, acumulaba seis victorias consecutivas, o sea, seis de seis, un pleno, el fallo en Vallecas, son humanos, no se puede ganar siempre, pero los números fuera de casa son habituales, son demoledores. Pues son seis victorias y 17 goles a favor fuera de casa, lejos del Bernabéu. Muchos goles, el Madrid juega con la misma ambición ofensiva en casa que fuera, y lo bueno, como siempre hizo Ancelotti, que haciéndolo de forma diferente, en función también de cómo juegan los rivales, no era lo mismo un Celta que te iba a buscar, a otros equipos como el Almería que se encerraban atrás, y en ese aspecto pues el Madrid sabe interpretar, sabe leer bien los partidos, y de ahí esos números tan espectaculares fuera de casa que se repiten año a año, que no es de esta temporada, año a año, el Madrid suele ser el equipo que más puntos saca afuera. Aparentemente, yo creo que mantiene. Sí, sí, yo creo que el partido va a estar intenso, entretenido, el Valladolid, y más en casa, se presta al intercambio de golpes, hay evidentemente que tiene que imponer la calidad del Real Madrid, pero, insisto, hay que ver los partidos que ha hecho el Valladolid en casa, sobre todo yo, yo me fijaría sobre todo en ese 1-0 a la Real Sociedad, un equipo aparentemente, y sin aparentemente, superior al Valladolid. ¡Gracias!